Marruecos tiene tanto poder en España que no solo se limita a lo político, a lo económico, sino que también va hacia lo mediático y estos mensajes no tienen oportunidad de salir en grandes medios. Pero los españoles, los patriotas, los que temen por los intereses de su país, tienen que entender y asumir que Marruecos es el enemigo y que los reclamos de Marruecos sobre Teuta, Melilla y las Islas Canarias son reales. En un mundo donde las sombras del pasado se entrelazan con los presentimientos del futuro, una amenaza silenciosa acecha en los rincones más oscuros de la política española. Mientras el gobierno español parece estar cegado por sus propios intereses, una influencia siniestra se extiende desde Marruecos, alimentando un expansionismo que amenaza la soberanía española. He participado en varios debates en televisiones árabes con distintos responsables, periodistas, políticos marroquíes, todos repetían una y otra vez que Teuta, Melilla y Canarias, esto es importante, son territorio marroquí y que en algún momento Marruecos se hará con estos territorios. Debate tras debate se revelan los planes meticulosos, mensajes subliminales, financiamiento encubierto y maniobras políticas se entretejen en una red de intriga y manipulación. Expertos ya nos están advirtiendo que la amenaza es real y el tiempo para empezar a tomar acción es ahora. Y estamos hablando de que estas no son solo declaraciones o cosas que se publican en la presa o se dicen, Estamos viendo, y esto ha sido publicado en informes de la Guardia Civil, que Marruecos ha participado activamente en la creación de partidos políticos en Ceuta y Melilla, como el partido este que se conoció como Coalición por Melilla, liderado por Mustafa Aberchan, que actualmente se encuentra procesado judicialmente precisamente por haber mantenido una reunión con los servicios de inteligencia marroquíes y haber participado en un fraude electoral. Mientras tanto, en las sombras, se está forzando una alianza inquietante entre intereses extranjeros y políticos ambiciosos. Bienvenidos a Barrio Oscuro TV, donde la verdad se desenmascara y las conspiraciones se revelan. Prepárense para adentrarse en las profundidades más sombrías de la realidad. En las calles de Ceuta y Melilla, la tensión ya es más que palpable. Ciudadanos preocupados por el futuro de su tierra se enfrentan a la incertidumbre y el miedo, mientras las sombras de la guerra se ciernen sobre ellos. En las bases militares, soldados españoles se preparan para defender su patria contra una amenaza que se cierne desde el sur. Las luces parpadeantes de los radares y el sonido de las órdenes militares son la banda sonora de una nación al filo del abismo. En los salones del poder, líderes políticos se reúnen en sesiones de emergencia, buscando una estrategia para contener la embestida del enemigo. Mientras tanto, en las sombras, los hilos del poder se entrelazan en una danza mortal de diplomacia y traición. Los medios de comunicación, testigos en primera línea de esta crisis creciente, transmiten imágenes de caos y desesperación. Mientras el mundo observa con aliento contenido el destino de España que pende de un hilo, En un mundo al borde del abismo, la verdad se convierte en el arma más poderosa. Y en Barrio Oscuro TV, estamos comprometidos a desenterrar los secretos más oscuros y exponer la realidad detrás de las sombras. Únense a nosotros en esta lucha por la verdad. Marruecos también está financiando asociaciones culturales dentro de Teuta y Melilla para imponer esa cultura islámica, esa cultura árabe, para arabizar, islamizar esas ciudades que ya dijo usted antes, que eran españolas, antes incluso de la existencia de Marruecos. Por lo cual Marruecos está dando pasos, se está dando muy seriamente y está también intentando introducir a través de alguna película, alguna serie, que Canarias siempre perteneció, en algún momento perteneció a Marruecos, que son mensajes subliminales que poco a poco se van introduciendo para preparar a la población. Y muchachos, ahora la verdad está revelada, pero la batalla está lejos de terminar. En este momento crucial, cada palabra cuenta, cada acción importa. A los españoles es que tengan mucho cuidado, que reclamen a sus responsables políticos, que tomen las medidas necesarias para frenar este expansivismo marroquí que tarde o temprano va a afectar al territorio español. Ya se está hablando en algún medio y me parece alarmante, de una cosoveranía, ¿no?, entre Marruecos. Y este es el primer paso. Pero antes de continuar, señores, hoy se viene mi padre, porque les quiere decir un par de cosas. Un saludo a todos los que estéis viendo esto. Bueno, quería decir algunas cositas sobre el tema del Sáhara español y sobre el Frente Polisario. Bueno, yo soy un caballero legionario y, bueno, serví en el tercio gran capitán de Merilla, la primera bandera. Lo que yo sé del Sáhara español no ha sido por haber estado allí, sino por las noticias que llegaban por los medios de comunicación y lo que se oía, que comentaba gente que sí había estado allí, estaban también en la primera bandera. Y bueno, para el que no lo sepa, voy a hacer aquí una puntualización para los que estén un poquito despistados con lo que era el colonialismo español, que no era tal. Quiero recordar que la línea ecuatorial estaba catalogada como provincia española. Y el Sáhara español era también una provincia española. Y, claro, había gente allí, residentes, residentes en el Añún y lo que era el Sáhara español. Bueno, pues que pasa como ha pasado también aquí en la península ibérica con los otros grupos separatistas catalanes, vascos. En fin, que no hay por qué entrar porque están al orden del día. El caso es que no estaban de acuerdo que fuera administrado ese territorio por los españoles. No sabiendo muy bien por qué, renegaban de ser parte de un país europeo. Pero se matan por entrar en España. Cuando murió Franco, sabemos cómo es la expansión marroquí, lo que es la expansión islámica. ¿Por qué no vamos a decirlo todo? Pues aprovecharon a hacer una marcha para ocupar el Sáhara español, porque puesto que el ejército español no había un vacío de poder, porque estaban enterrando a Paco y don Juan Carlos, pues estaba asumiendo la posesión de la ejabatura del Estado y tal. Bueno, invadieron el Sáhara a pie y en vehículos y tal. Una invasión supuestamente y entre comillas pacífica. El caso es que allí se quedaron los señores marroquíes. Y los españoles nos fuimos allí dejándolos como querían. ¿Qué haces solos? El Frente Polisario era lo que quería, que los españoles se pusen de allí. Y ahora, como ahora que nos están pidiendo ayuda a los españoles, porque los marroquíes no lo están tan bien, nosotros allí más o menos hicimos lo que ellos querían. Maltratarles para nada. Y me voy a contar más cosas. Bueno, yo cuando, en fin, yo hasta mediados de los 80 estuve en el Terce Gran Capitán en Melilla. O sea, hacía el acuartelamiento del legionario. Terce Gran Capitán, pues, bueno, tenía una zona que rodeaba, aparte de la cañada de la muerte, era el barrio musulmán en Melilla. Ahora yo no sé cómo está, porque hace 40 años ya casi que no voy por allí. Estuve allí cuando estuve del legionario y punto. Bueno. Cuando había guardia fronteriza, nacía desde la tierra de nadie. Que es la tierra de nadie, para el que no lo sepa, pues, bueno, es una zona entre dos países distintos, que no es de nadie, que son, no sé exactamente cuántos metros serán, si son 10 o son 20, porque los recuerdos que tenemos son un poco vagos, ¿no? En el tema, bueno. Es una zona que no es de nadie. Bueno, nosotros, desde el Tercio, la zona que nos correspondía, la vigilancia de fronteras, la hacíamos por la tierra de nadie. Allí lo que había era aspas de madera, una altura aproximada de un metro, con tres o cuatro líneas de alambre de espino. Todo el lado marroquí como del lado español. Y las órdenes eran muy claras. Entonces, si encontrábamos a alguien en esa zona, era darle el alto y reducirlo. Y si no hacía caso, disparar o matar. En todo el tiempo que estuve allí, jamás hubo ni un tiro en la frontera, en la tierra de nadie. Nunca hubo ningún problema de gente que quisiera entrar por la fuerza, ni gente pasando por allí. Nunca hubo ningún problema. Y ahora que tenemos vallas de no sé cuántos metros, de concertinas, la gente escala y te tira y quiere entrar por la puerta. Hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo, que en mi casa pueda entrar cualquiera, llamar a la puerta. Esto no está escrito en ningún lado. Mi casa entrará quien yo quiera que entre. Y no lo estoy poniendo como jefe de nada. Simplemente lo estoy poniendo como ejemplo. Y España es mi país. Aquí entrará, el que quiera entrar, primero tendrá que pedir permiso para entrar. Y luego la autoridad competente, o que sea competente, le dirá si puede o si no puede. Pero eso de llegar aquí y anchas castilla, como decimos los castellanos y leoneses, eso no está escrito en ninguna parte. Estamos todos ya muy hartos de lo que estamos viviendo. Esta invasión musulmana silenciosa, la segunda invasión. Yo no quiero puntualizar mucho la historia de España. Aquí hubo problemas en el siglo XVI, el XV, el XVII. Hubo problemas y aquí se tuvo que tomar determinaciones muy duras. Tuvimos problemas con los judíos, hubo que echarlos de aquí, de España, y con los árabes que hubo que echarlos de España también. Y ahora estamos volviendo a las cantadas. No sé qué va a ser de nosotros. Bueno, no quiero aburrir a nadie más. Que le apetezca pensarlo, que lo piense. Y si queréis dejar algún comentario, pues lo ponéis, que lo leemos. Y si me queréis poner a parir y llamar lo que queráis, no os preocupéis, que también lo voy a leer. Un saludo a Pedro Baño, el legionario. Sí, sí, y un saludo al coronel, por supuesto, si le llega esto a él. Un saludo para todos. Y para los suscriptores que nos siguen de fuera, puede ser que no sepan exactamente quién es Pedro Baños. Es el coronel Pedro Baños. Una voz de autoridad en asuntos de seguridad nacional. Alguien que sabe muy mucho de lo que habla. Y que a pesar de todo, no nos puede contar toda la información, pero ya nos cuenta bastante. Y por supuesto, nos advierte de la gran gravedad de esta situación. Desde aquí, les vamos a dejar en la descripción un fragmento de este vídeo y la entrevista completa en el canal, que dura unas 3 horas, más o menos. Y a continuación, les vamos a enseñar los libros que ha publicado el coronel hasta la fecha. De hecho, este es el primer libro que ha sido censurado en 3 países de Europa. A este libro les sigue la segunda entrega, que sería esta. Aquí la tercera entrega, para que puedan verlo. Continuamos con la cuarta entrega. Y aquí les presentamos la quinta y última entrega. Y con esto creemos que queda más que claro que somos fans del coronel. Y ahora, querida audiencia, si van a pasar por el canal del coronel a ver la entrevista completa o a ver este fragmento de vídeo, por favor, déjenle un saludo de nuestra parte. Y ahora, por resumirles un poco, todos estos temas de los que trata el coronel en sus libros, se centran en análisis profundo, sobre todo de geopolítica y estrategia. Así que quien tenga interés en estos temas, que se asegure de buscar en estos libros. Porque de verdad, señores, no tienen desperdicio. Por lo tanto, no se pierdan la oportunidad de estar informados, a la vez que preparados para todos los desafíos que se avecinan. Y ahora, ¿están listos para enfrentarse a la verdad? ¿Están dispuestos para actuar y tomar acción para proteger lo que es nuestro? Si la respuesta es sí, entonces unanse a nosotros en esta lucha por la verdad. Déjenos un like, comenten, suscríbanse y compartan este vídeo para que podamos iluminar las sombras. Y construir un futuro más seguro para todos a la vez que mantenemos nuestra identidad. Porque, señores, ahora necesitamos unión más que nunca. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡No fuimos! Yo tengo toda la sensación, todos los indicadores, de que se está pactando ya esa soberanía de tal manera. Que digan, mira, los españoles, y más como estamos en esta situación, que parece que estamos todos anestesiados. Pues oye, como que no se van a enterar, ¿no? Porque van a seguir siendo medio españolas. Y luego el siguiente paso es, cuando dentro de 30, 40, 50 años, entregárselas completamente a Marruecos. Y como para entonces habrá otra generación que ya no sabrá ni lo que habrá pasado, pues para que no haya movilización social, ¿no? Pues yo me temo que, te doy la razón, que yo me temo que vamos en esta línea. Me da toda la sensación.